No me digas solterón, es la más reciente comeda romántica peruana dirigida y escrita por Ani Alba Heffer y protagonizada por Patricia Barreto. La película nos cuenta la historia de Patricia, interpretada por Patricia Barreto, quien al principio de la cuestión parece tener la vida perfecta, tiene un novio que la adora, tiene un trabajo interesante, tiene una madre que a pesar de ser un poco sobreprotectora igual la quiere y sin embargo todo el mundo, todo su mundo se viene abajo repentinamente, ella siempre estuvo obsesionada con el concepto, con la idea del matrimonio, incluso desde pequeña lo vemos en un pequeño prólogo en la película, pero cuando ella justamente cree que su novio le va a proponer matrimonio y por fin va a poder vivir el sueño que siempre tuvo, la termina dejando. Entonces básicamente lo que se trata de la película es la jornada o el camino que debe tomar Patricia para tratar de darse cuenta, incluso teniendo nuevas relaciones, tres que vemos muy específicamente, de que no necesariamente el encontrar felicidad con otras personas, el obsesionarse con el matrimonio es lo mejor que uno puede hacer en la vida, sino que antes de poder encontrar felicidad con otras personas o tratar de encontrar este tipo de satisfacciones, que no necesariamente son individualistas, uno tiene que pensar primero en la felicidad propia. Estoy seguro que no se esperaban algo así de una película de este tipo, ciertamente yo no, de hecho por los trailers y por el título y por los pósteres y todo, esperaba algo ligero y si, es algo ligero, pero no me esperaba algo con un mensaje como este, de hecho por el título un montón de gente, incluyéndome yo, raramente al principio creíamos que de repente no le aplica un poquito machista, que justificaba estas nociones un poquito anticuadas de que el matrimonio lo es todo y que ese solterón es malo y ese tipo de cosas, pero felizmente ese no es el caso, de hecho el mensaje creo yo de no mirar solterón es todo lo contrario, no es lo que les estaba diciendo, el hecho que tenemos este personaje central que al principio es un poquito desesperante, debo admitirlo, pero creo que es a propósito obsesionado totalmente con la idea del matrimonio, ni siquiera con el amor, ni siquiera con el romance, sino con el concepto de casarse de blanco y toda esa cuestión, y el desarrollo del personaje básicamente consiste, el arco con el que atraviesa, en darse cuenta de que eso no es lo más importante en la vida, sino que uno primero tiene que tener amor propio, es un mensaje que me parece muy válido, muy valioso, que de repente por momentos se desarrolla de manera un poquito muy insistente, muy obvia, hay un par de momentos especialmente acerca al final de la película, en donde los personajes lo dicen y lo dicen y lo mencionan y tú estás como que ya, entendí, pasamos a lo siguiente, pero sin embargo me sorprendió gratamente, definitivamente, lo cual no quiere decir que la película sea aburrida o sonza, sormonera, de hecho todo lo contrario, es una comedia bastante ligera, que maneja momentos muy hilarantes, debo admitirlo, resalta para mí un momento, por ejemplo, cuando, poco después de que se entera de que el novio la ha dejado y que está en otra chica, mucho más joven de 20 años, el petaca por la inevitablemente atractiva Flavia Laos, que vemos a Patricia como que en shock, mirando el vacío y todas sus amigas alrededor hablando, sin que ella diga absolutamente nada, y simplemente por la cara y la actitud que pone Patricia Barreto en ese momento, te mata la risa, y hay varios momentos así, no me animaría a decir que la película es hilarante, es la película más chistosa de la historia, pero definitivamente tiene momentos muy rescatables, además que dentro de todo la película se siente bien honesta, los personajes tratan de evitar un poquito los clichés, los estereotipos, es lo que uno esperaría una comedia romántica, por ejemplo, como les decía el personaje de Patricia Barreto, Patricia, empieza la película de una manera un poquito caricaturesca, pero a lo largo de la película te la van humanizando, te vas dando cuenta de que precisamente tiene que alejarse ese tipo de actitudes, por ejemplo tenemos el personaje del mejor amigo de ella, el trabajo, interpretado por Andrés Silva, que uno cree que va a hacer ciertas cosas o que va a formar parte de ciertos eventos durante la película, que uno esperaría de ese tipo de film, de este género, pero esta gente no pasa, y por ahí hay ese tipo de subversiones a lo que uno esperaría de una comedia romántica típica, clásica, que sucede a lo largo de la película, que realmente aprecié, ¿no? Siento que Alba no está tratando de conformarse con simplemente de seguir los clichés de este tipo de género, de este tipo de películas, sino tratar de darle un giro interesante a la película, de hacer algo un poquito distinto. Evidentemente esto no quiere decir que la película es un rotundo éxito, por ejemplo, el personaje interpretado por Alfa Aguilar, que es este compañero de trabajo súper gay, súper alocado, me pareció que era un estereotipo andante, y efectivamente tenemos que acabar ya, por favor, con este tipo de estereotipos gays, no son chistosos, no son divertidos y no les tenían un favor a nadie. Y también algunos momentos un poquito gratuitos, como la primera escena en donde aparece a Flea de Laos, en la playa, donde tenemos los típicos planos de su trasero y cosas así, que aparecieron innecesarios, son como que estereotipos similares al personaje homosexual que ya deberíamos acabar, ¿no? Pero precisamente destacan tanto negativamente porque el resto de personajes y el resto de la película no maneja estereotipos de sistemas honestos, ¿no? De hecho, creo que fuera de eso, la película es una película bastante cumplidora, bastante entretenida, bastante graciosa, está dirigida competentemente, Alfa como que no se anima mucho a mover su cámara, a excepción de ciertos momentos en donde seguimos a personajes o donde se llevan a cabo transiciones interesantes, pero yo creo que ella favorece más el movimiento de sus personajes, de sus actores entran en el encuadre y sus actuaciones súper enérgicas, en vez de darle algún tipo de estilo muy llamativo a la película, ¿no? Porque de hecho acá lo que resalta más son los personajes, los actores, la interacción entre ellos y los chistes y los diálogos interesantes entre ellos. Todos hacen una buena actuación pero definitivamente quien resalta más es Patricia Barreto, quien demuestra en esta película que está lista para tener más roles protagónicos en el cine, agarra a este personaje que de repente podría ser un poquito difícil de interpretar, no necesariamente porque sea increíblemente complejo, sino porque al principio, como decía, empieza como esta persona súper exagerada, súper dramática, súper obsesionada con este concepto que podría ser un poquito desesperante y lo es a este cierto punto, pero logra humanizarla de una manera alucinante y al final uno termina empateciendo con ella, o sea, le trae un montón de carisma, un montón de energía, un montón de ángel el personaje y realmente la convierte a Patricia a su homónima en alguien súper entretenido, súper divertido, súper humano. Y sí, realmente disfruté de la película, me divirtió, me entretuvo, es ligera, pero a la vez tiene este mensaje súper válido y está competentemente dirigida, ¿no? No veo ningún tipo de falla particularmente grave, el sonido está bien, la música, que consiste de varias canciones también, está muy bien implementada, la fotografía es cumplidora, el diseño de arte es alegre, usa bastantes colores fuertes. Lo que sí es que no tengan unos momentos que de repente les falta un poquito de presupuesto, esto es una evidencia mía, si me equivoco, por favor, indígamelo, pero por ejemplo hay varias escenas, especialmente en locaciones reales, en donde se usa bastante plano cerrado, ¿no? Y no tienes planos de establecimiento, planos grandes, y me puse a pensar en un momento que de repente era porque no tenían muchos extras, cosa que se hizo bastante evidente, por ejemplo, en la estación en un gimnasio, en donde Patricio y el entrenador son literalmente los únicos en el gimnasio, no hay absolutamente nadie más, y eso que es un montaje, entonces se supone que hay varios días distintos dentro de la misma locación y nunca hay nadie más aparte de ellos, ¿no? Entonces de repente hubiera sido bueno, no sé, tratar de conseguir, aunque sean unos extras para, no solamente para que llena las locaciones, sino también para poder usar unos planes más amplios y que no todo se sienta tan claustrofólico, ¿no? Yo, a no media solterona de Daniel Bajelfler, le pongo 3,3 y media sobre 5, es una comida romántica que no necesariamente diría que es súper original, pero que sin embargo trata de hacer algunas cositas diferentes, darle un poquito, un giro a este género, que es un poquito choteado, que se ha hecho durante años, y tratar de evitar unos clichés y de dar este mensaje interesante y válido. Ojalá hayan disfrutado de este video, como siempre, no se olviden de seguir proyectando ideas en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, todas las redes sociales, y nos vemos en la siguiente. Chau. 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 Gracias por ver el video.